El próximo evento, el próximo encuentro nacional de Coparmex se realizará aquí en el puerto de Acapulco. Él está frente de la Coparmex en Acapulco y él abogó desde hace ya bastante tiempo, me lo decía personalmente, interesado en entrar justamente en este encuentro nacional. Ya lo logró y Acapulco será sede de este encuentro de Coparmex en el 2013, gracias justamente a estos esfuerzos que se lograron sumar, pero encabezados por supuesto por Fernando Vargas el apoyo, lo ha decidido dar ya el gobierno del estado y que pues en claro objetivo...